El Palacio de Miraflores El Palacio de Miraflores ¿Qué edad tienes tú, Camilo? Seis años Seis años ¿Y cómo te llamas tú? Lady Smart Lady Smart, ¿cuántos años tiene? Nueve Felicidades Mira, tenemos unos cantantes famosos aquí ¿Lo quiere conocer? Bonnie Cepeda Mira Y Omar el Príncipe Qué bueno saludarte, ¿vale? Qué alegría Qué alegría conocerte Vinimos ¿Cómo está el Príncipe del Merengue? Ah, qué bueno verte, ¿vale? ¿Estás más joven? Sí Mira Bonnie ¿Qué consejo le ha dado a Omar que se es más joven? ¿Ah? Está durmiendo en el hielo Como Walt Disney Está bien Me alegra mucho mi esposa Bonnie La conoce El Príncipe Bueno Estamos hoy Queda en manos de ustedes Este día Primero de noviembre En que arranca Las navidades felices en Venezuela Navidades adelantadas y felices Viní Vinimos a invitarle una sorpresa Bueno, yo voy para la sorpresa, vamos Vamos, venga Vamos Vamos, Silvia Vente Bonnie Vente Omar Vente Omar Vente Omar Vente Omar Vente Omar Carraqueña, y bonita navideña, y la con tu redondé, porque ti es rey, como reina carraqueña. Señorita, póngase la batata, y la mezcla la, para no bajar, cualquier palo sirve de la planta, porque nada te escapa con la Navidad. El rostro se desplazando, se abre la puerta, y todo se despierta por la Navidad, y barrancanta mirando como se abrieron las llores, y hasta los amores pretenden hablar. Señorita, póngase la batata, y la mezcla la, para no bajar, cualquier palo sirve de la planta, porque nada te escapa con la Navidad. Señorita, póngase la batata, y la con tu redondé, porque nada te escapa con la Navidad. Señorita, póngase la batata, y la con tu redondé, porque nada te escapa con la Navidad. Y en contra, se borracheran, pero ahorita, póngase la batata, prácticamente una lata para no bajar, cualquier palo sirve de la planta, para no bajar, cualquier palo sirve de la planta. Y tanto espanto hacia comas Esta maldura es la vida Siempre deja de la loma La distingue se dormida Y tanto espanto hacia comas Señorita, boca en la barra Dígame una lata para yo tocar Cualquier balón y pereza Las bajas nada que tapa Con la Navidad La noche distinta Todo se desvienta con la Navidad Mi barraza está mirando Como se abrieron las flores Y hasta los amores Vienen a hablar Señorita, boca en la barra Dígame una lata para yo tocar Cualquier balón y pereza Las bajas nada que tapa Con la Navidad Atención, mucha atención Paren las orejas, señores Callen pitas y tambores Y escuchen Este pre... Este... Pregón 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 Dentro de muy poco Van a ser el niño Y tenemos que recibirlo Con mucho cariño Ya llegó diciembre Todo está en alegría Los campos florecen En la patria mía Ya vienen los aguinales Vienen los aguinalderos Con sus cantos de parranda Por caminos y senderos La barca de oro El timón de plata La esquilla de acero Las velas de narca Hasta aquí llegamos Ya fondió la barca Y los pescaderos Dan su serenata Ya se va la barca Carpa con dolor Recorriendo cuerpo Con el tricolor La barca es trabajo La barca es amor La barca es el canto Para el pescador Que viva la alegría Que brille la Navidad Que todos seamos hermanos ¡Cantemos, cantemos! Ya la Virgen Tiende el manto Sobre la hierba lorosa Ya como delgada rosa Los ojos Se dobla su cuerpo santo Y a través de un claro llanto Los ojos el buey la ven Llora el burrito también Y la historia nos relata Que una estrella de hojalata Vivió esa noche en Belén Señor presidente Señor presidente Nos quiere ayudar a montar la estrella aquí En el pesebre ¿Dónde está la estrella? Aquí Vamos a hacerlo juntos, ¿verdad? Sí Vente, Cilia Vamos, vente Oye, tan bonito Esto va arriba, ¿verdad? Sí, allá ¿En qué parte? Allá arriba ¿Aquí? ¿Arriba? No, más arriba ¿Arribosa? Sí ¿Aquí? Sí ¿Seguro? Sí ¡Pero no se caiga! ¡Pero no se caiga! Perfecto ¿Qué es eso? ¿Fue un discurso? Señor presidente Nos quiere ayudar A prender La luz del La luz del guarda y la de pano Mira, está el ministro eléctrico Hola Tú lo tocas y pa' Te pega el truco Venga Ahora me toca a mí, ¿verdad? Venga A la una ¿Dónde está la pantalla? La pantalla Un micrófono cerca Ahí está Ahí está Bueno, los invitados internacionales Bonnie Cepeda Y Omar Enrique Los dos príncipes El rey y el príncipe El príncipe heredero Le damos las gracias Y pedimos un aplauso De todos los artistas Y músicos de Venezuela Para este músico Del Caribe Músico del mundo Del merengue Bonnie Cepeda Que visita nuestro país Y está compartiendo Este día tan bello Día bello Donde Adelantamos la Navidad ¿Por qué adelantamos La Navidad en Venezuela? Porque queremos ser felices ¿Verdad? Y porque queremos Navidades en paz Felices De pueblo Libre De pueblo feliz Son las 7 De la noche Con 43 minutos Y se va acercando La hora De ver La montaña Del Guaraira Repano El antiguo Ávila Tengo el dedo En el botón ¿Estamos listos Ministro? Sí Cuenta regresiva 10 9 8 7 6 5 Se va a prender La luz Se va a prender la luz Del Guaraira Repano 1 Cero Se prende la luz De la cruz de la paz Y la felicidad De las navidades De Caracas Y de Venezuela Que viva la felicidad Que viva Cristo Que viva el pueblo Que viva los niños Y las niñas Que viva la música La cultura El canto Música Maestro Fuebo al caño Fuebo al caño Para que respete Nuestro parrandón Niño chiquitico Niño parrandero Niño chiquitico Niño parrandero Fuente con nosotros Hasta que genero Fuebo al caño Fuebo al caño Para que respete Nuestro parrandón Fuebo al caño Fuebo al caño Para que respete Nuestro parrandón Tu cusito Tu cusito Lleva a mi a dos Tantas flores Tu cusito Tu cusito Llévame a cortar Las flores Fuebo al caño Para que no te conocieran Para que no te conocieran Te vestiste en amarillo Tu cusito Tu cusito Tu cusito Lleva a mi a cortar Tantas flores Tantas flores Navidades Tantas flores 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 ¡Gracias! 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 de la fosa, de constante barrachera, señorita roca de la vaca, traía de una llanta para yo tocar, cualquier palo sin dejeza, la palada de sopa por la Navidad. Preparé la mesa, preparé la mesa, y empiezan a tu, y a la que reciba, darte lo que tú, y a la que reciba, darte lo que tú. Esta era la casa, esta era la casa que yo les decía, que al llegar a ella la puerta se abría, que al llegar a ella la puerta se abría. Preparé la mesa, preparé la mesa, y empiezan a tu, para que reciba, darte lo que tú, y a la que reciba, darte lo que tú. Aquí está Jesús, aquí está Jesús, el niño adorado, denle tu aguinaldo que no se lo han dado, denle el aguinaldo al niño del año pasado. Preparé la mesa, preparé la mesa, y empiezan a tu, y a la que reciba, darte lo que tú, y a la que reciba, darte lo que tú, para que reciba, darte lo que tú. Niño chiquitito, niño chiquitito, chiquitito y bueno, vente con nosotros hasta el mes de enero, vente con nosotros hasta el mes de enero. Preparé la mesa, prepárenla mesa, y enciendan la luz, para que reciban al niño Jesús, para que reciban al niño Jesús. Aquí está Jesús, aquí está Jesús, dejé yo venir, que el año que viene vuelve por aquí, que el año que viene vuelve por aquí. Preparé la mesa, prepárenla mesa, y enciendan la luz, para que reciban al niño Jesús, para que reciban al niño Jesús. Guadaira Repano, Guadaira Repano, ya encendió la luz, y ya está esperando al niño Jesús, y ya está esperando al niño Jesús. Preparé la mesa, prepárenla mesa, y enciendan la luz, para que reciban al niño Jesús, para que reciban al niño Jesús. Tuve la esperanza, tuve la esperanza, que une nuestras manos, por eso celebran al niño Jesús, por eso celebran al niño Jesús. Preparé la mesa, prepárenla mesa, y enciendan la luz, para que reciban al niño Jesús, para que reciban al niño Jesús. Aquí está Jesús, aquí está Jesús, dejé yo venir, que el año que viene, que el año que viene vuelve por aquí. Preparé la mesa, prepárenla mesa, y enciendan la luz, para que reciban al niño Jesús, para que reciban al niño Jesús. Pidá amorle al niño, pidá amorle al niño, salud, y enciendan la luz, para que reciban al niño Jesús, para que reciban al niño Jesús. Preparé la mesa, prepárenla mesa, y enciendan la luz, para que reciban al niño Jesús, para que reciban al niño Jesús. Aquí está Jesús, 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 déjelo venir, que el año que viene vuelve por aquí, que el año que viene vuelve por aquí. Preparé la mesa, prepárenla mesa, y enciendan la luz, para que reciban al niño Jesús, para que reciban al niño Jesús. El niño Jesús, el niño Jesús, está en el barco con tu palacita que le está conmigo, con tu palacita que le está conmigo. Prepárenme, 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 prepárenme la luz para que reciban al niño Jesús, para que reciban al niño Jesús. ¿Era la casa? Era la casa que yo les decía que al llegar a ella la puerta se abría, que al llegar a ella la puerta se abría. Prepárenme, 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 para que reciban al niño Jesús, para que reciban al niño Jesús. Estos aguinaldos, estos aguinaldos, los canto en Caracas Y de aquí nos vamos para Carayaca, y de aquí nos vamos para Carayaca Paré en la venta, paré en la venta, y el cielo para dar A que venimos en la luz, a 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 la luz Por aquí para arriba, por aquí para abajo, el niño Jesús va, no trabajó Bien, y de esta manera inician oficialmente el plan Navidades Felices 2017 Lo ha anunciado y encabezado el presidente de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros, enciende la luz, la cruz de la paz del Guaraira Repano Que cada primero de diciembre, pero se adelantan las navidades este primero de noviembre Y el presidente de la República Bolivariana de Venezuela Anuncia este plan Navidades Felices Es parte del ambiente, de la alegría, como parte de las tradiciones De las actividades y festividades decembrinas que se celebran en nuestro país Y el encendido de la cruz del Guaraira Repano desde 1963 Los caraqueños han podido disfrutar de este encendido ícono que representa el inicio de la Navidad Pero además, luego de participar en el Consejo de Ministros número 295 Junto a su equipo de gobierno, el presidente Nicolás Maduro ha dado importantes anuncios Para el país que impactan de alguna manera a los niños y niñas de la patria Se trata que a partir del primero de diciembre Llegará el CLAT especial del Niño Jesús para los niños de Venezuela Pero el jefe de Estado venezolano también destacaba Que para seguir reivindicando a la clase trabajadora venezolana Como parte de estas actividades decembrinas También anunciaba un incremento del salario mínimo del 30% Y el cálculo de las unidades tributarias De 10 unidades tributarias para el sexta ticket Y es parte de los anuncios que ha dado a conocer el mandatario venezolano Que da inicio este primero de noviembre A las navidades felices Así las ha llamado el Ejecutivo Nacional Aquí en el Palacio de Miraflores El Palacio de Gobierno Con estas imágenes y este ambiente de alegría, de festividad Y la imagen de la Cruz del Guaraira Repano Nosotros vamos a despedir esta transmisión Adelante Bien, de esta manera inicia las navidades felices 2017 Nosotros ponemos punto final a este presente avance informativo indirecto Por lo pronto continúe disfrutando de nuestra programación Prendan las luces y siempre son las doce Abran la puerta Todo se despierta con la Navidad Mi parranda está mirando como se abrieron las flores Y hasta los tambores pretenden hablar Señorita póngase la bata Tráigame una lata para yo tocar Cualquier palo sirve de charla Pues nada se escapa con la Navidad Oye luna, decembrina Mi pueblo sale de ronda Oye luna, no te escondas Siendo tu mejor vete Gracias por ver el video